394 por 12 Tú dices, eso está un poquito tedioso A ustedes les enseñaron a multiplicar primero por una cifra y luego por dos cifras, ¿cierto? En este caso, cuando es por dos cifras A nosotros toda la vida nos dijeron Multiplica primero por este valor Y cada uno de los términos Y empezabas 2 por 4 me da 8 Ah, qué fino 2 por 9, aquí tenemos en este caso 18 Llevas 1 Y 2 por 3 es 6, con la que llevas, sería 7 Hasta aquí vamos bien Pero resulta que te decían Cuando vas a la siguiente cifra Cuando empiezas a multiplicar No la puedes poner debajo del 8 Sino aquí al ladito Y lo malo es que tú decías O nos toca decir Ok, está bien Pero no sé por qué Y aquí es la clave del video Te voy a explicar por qué Tú dejas ese espacio En este caso uno multiplicaría ya Sería 1 por 4 4 1 por 9 es 9 Y 1 por 3 es 3 Y qué te enseñarán después a hacer A sumar todo esto, ¿cierto? Bueno, sería aquí colocar un 8 8 más 4 se da 12 Llevas 1 7 y 9 es 16 Con las que llevas 17 Con las que llevas aquí al 3 Te daría 4.728 Ese sería el resultado De multiplicar 394 por 12 Resulta que Escribirla de esta forma Es una de las herramientas Pero no es la única Yo puedo colocarlo De forma lineal Y observa que Esto de acá Se puede representar Como 394 Por 12 Pero 12 Si lo conectamos con el video Que vimos de composición polinómica Que te invito a que lo veas Sería 12 Es un 10 Más Un 2 Por ende Yo puedo decir que 394 Al estar multiplicado por 12 Es lo mismo que multiplicarlo Por un 10 Más 2 Y resulta que Aquí Aplicamos las propiedades De la multiplicación Que sería lo mismo Decir la propiedad Distributiva 394 Por 10 Y 394 Por 2 Quiero que por favor Presten atención aquí Porque es clave Si colocamos 394 Por 10 Acá Y luego 394 Por 2 Los dos resultados Se tienen que sumar Y aquí tenemos Dos operaciones No importa Al final Este marcador se está acabando Pero ahí se ve el rojo ¿Ok? No importa al final ¿Cuál es el número Que aparece aquí? Si esto fuese 32 Por ejemplo Fuese 30 Más 2 Y es lo mismo Colocar aquí Un 30 ¿De acuerdo? La clave es lo siguiente Observe Aquí por si acaso Y haga una multiplicación Acá va a ver la suma Una multiplicación 394 por 10 394 por 2 Y esta al final Lo que es nuestra Propiedad distributiva Checa esto 394 por 2 Fue lo que escribimos aquí Queda 2 por 4 2 por 9 2 por 3 Y lo que el resultado Se escribe aquí abajo ¿Cierto? Y luego Este 1 Cuando tú empezaste A multiplicar Empezaste en 1 por 4 1 por 9 Y 1 por 3 Y lo escribiste Hacia acá ¿Pero por qué era eso? Porque resulta que aquí Tú no estás multiplicando Por 1 Sino por 10 Y multiplicar Por un valor Que termine en 0 Es la unidad O cualquier valor Seguido de 0 394 por 10 Sería colocarle Ese 0 Allí al final Pero multiplicarlo Por 20 Por 30 Por 40 Por cualquier número Ese valor Va a terminar En 0 En otras palabras Tú aquí tienes La unidad Y aquí tienes La décima Si vas representando Por ejemplo Unidad Decena Y centena Aquí tienes la unidad Y aquí tienes la decena Este número acá Representa la decena Y por ende Va acompañado De un 10 En la multiplicación Cuando tú lo haces así Aquí al final Lo que está Es un 0 Es por el hecho De tú haber multiplicado Esto por La unidad Por ser un 1 Aquí en el ejemplo Ojo Seguida de ese 0 Entonces Lo que te quería comentar Es que aquí Cuando tú multiplicas Por dos cifras Tú lo corres Hacia la izquierda Un dígito Es porque Este número Es el de la decena Y ese número Se acompaña De un 0 Y por ende Se corre Y ahí lo que va Es un 0 En ese espacio vacío Que al momento De sumar Sumar con 0 Te queda el mismo resultado Y tú dirás Pero ¿Cómo se hace entonces Con tres cifras? Sencillo Es lo mismo Hola Bienvenido a Epsilon Si te gustó el video Y entendiste Que es lo más importante Dale me gusta Suscríbete Y compártelo Con tus amigos La idea de este canal Es que siempre Encuentres la respuesta A la pregunta Que todos nos hacemos Cuando estudiamos ¿Para qué me sirve esto? En este canal La vas a encontrar ¿Por qué me sirve esto? La vas a encontrar ¿Por qué me sirve esto? Gracias por ver el video.